2016 es el año en el que ocurrieron la mayor cantidad de víctimas fatales por accidentes. Hasta el 28 de diciembre, la Policía Nacional contabilizaba que 780 personas perdieron la vida en las carreteras, superando en más de 100 la cifra registrada en el mismo periodo del año pasado, informó la Policía Nacional. 300 fueron motorizados y 190 peatones, señaló el jefe de la Dirección Nacional de Tránsito, Comisionado General Roberto González Craudi. Los accidentes de tráfico son la quinta causa de muerte en el país, que registra un promedio de 10 muertes por cada 100.000 habitantes por este motivo. De acuerdo al comisionado, las causales de los accidentes son diversas, pero destacan sobre todo el no respetar las señales de tránsito, conducir de manera temeraria y giros indebidos. Pero el causal número uno de los accidentes es el alcohol y el factor humano.